Esto quede bonito. Ahí, ya. Espero no encontrarme las indias otra vez, porque me vuelvan a jalonear mi pelito. Solo jalando mi pelo, esa lindita vieja. A la hija la voy a poner quieta, no queda. No llevo a jalar el pelo a mí aquí el día, sacándolo de cabeza, que ve. Pero... No, no me voy a marcar la vida ya por la hija. Así en el cabo, entre menos las quiero ver, más las voy a ver aquí. Porque siempre vas a ir encontrando en todas partes. Más que creo humildita la hija también, y la hija una gran pelionera. Ay, pero yo. ¿Qué pasa no es tan importante con? Menchito, bajaré en Cristo y me ha hecho. Yo tengo días en verlo. Y a ver qué va a estar haciendo. Por qué. ¿O con quién andará con el menito? ¿Y si tiene otra? No. No puede tener otra. Yo soy la única de él. ¿Y si sí? No, pero es que el día la pasamos tan bonito con el menito. Hasta un besito me... Ay, me ativo. Y lo hemos dado a otro hasta que llegaron a interrumpirnos. Todo estaba tan bien. Todo estaba tan bien, realmente rompirlos. Ese día. Ojo. Un picho. Yo solo soy cosa. Pero... Ay. ¿Qué andará haciendo mi niñuchito? ¿Por qué andará? A ver. ¿Qué me asustó? A ver, ¿con quién andará? No, ¿con quién no? Yo ya sé que no andará con nadie más. Yo sé que él solo me quiere a mi hija. Ay, ¿qué andará haciendo mi niñuchito? Hola. Hola. Carmelito. Y casi me había hecho. Carmenito, usted me había dejado abandonada. No, somos abandona. Y yo por aquí venía. ¿Con quién andaba, Carmel? Solito. Solito, pensando. ¿Tiene tierra de dejarme solita? Pero pensando por qué andará. el pensamiento solo por usted yo estaba muy bien andaba pensando en usted pensando en usted que por qué me ha dado tan fortuita y como recuerda que también andaba en vueltas de terreno y daba papeles pero esto es de carlito no, quizás ya va a ser pues es que es mi hijo y entonces andábamos viviendo todo esto es el suyo si, le voy a pedir a las benditas que si va a ser mío porque si es suyo es mío si, si, es que es obvio pues si, se siente leire, verdad si, yo estoy contenta voy a sacar a estas hindias de este lugar porque mire, ahí te lo vamos a pasar mire, pues todo eso vamos a mandar y es que van a andar usted viendo aquí mire, viendo todos los mozos por si, voy a ser dueña de todo esto de todo esto, mire, para allá para el bordo, para todos lados aquí mire, no sabe cuánta alegría me da carl menos saber eso porque si me lo había dicho unos días unos días antes creo que yo había podido correr a unas indias que me pegaron ay, y eso, por qué? porque usted me deja solita pero ahorita está solita pero ahorita ya no estaba pues si, pero cuando esas indias me pegaron usted no estaba conmigo? no, no estaba, andaba así a... no, es que andaba así no, si, de que ahorita no bueno, lo de la hacienda andaba viendo pues si, lo de la hacienda claro, desde... por fin te dice esto usted cree que, no sé si entieras usted la ley le dijo, verdad yo estoy contenta desde que todo esto iba a ser mío ah, porque yo, verdad que este pensamiento es para usted para... usted andaba pensando en mí pues si, yo le voy a dar esto como una sorpresa para usted, verdad que ver, está en medio como yo le voy a compartir todo esto hoy le voy a perdonar porque me está en una gran sorpresa no le voy a decir nada porque me dejó solita tantos días no, muchos días ay, pero es que la hacienda va a ser de los dos de los dos, va a ser bien todo, pero más mía si, pues si, como allí porque igual, de verdad como usted, como yo y allí ay, que bonito voy a estar dueña de la hacienda si, porque vea ahora que me digan cosas ahora que me digan cosas oye, hoy tiene como defenderse porque acuérdense porque ya hoy es propio o si, es mío o si, porque le digan ellos verdad o ellas, como, no sé que le digan que no sé cuándo o si, muéstrenle algo le voy a decir Carmelito me dio esta hacienda para mí ajá vaya, gracias y de aquí, miren los dos miren, allá para acá sí ajá porque yo siempre he pensado por usted yo estaba bien triste bien triste pensando en usted y porque me habían pegado y ahora estoy tan contenta ¿verdad? ¿verdad? porque lo vi y esa hija se está tan contenta pero no hay nada pero querida más que ya no vino 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 ¿te agrada mi pelo? mira, mira para que no me lo he querido tocar porque dicen que con el sol no, no me lo toqué ay, disculpa la verdad me siento si, si te gusta mi pelo si te gusta pues saluden nada más y nada menos que al nuevo dueño de esta hacienda pues ay no, pero que ese peinado que voy a hacer no sé me dijeron que se llama el ambido profundo yo no sé por qué le han puesto así bueno, porque me cobraron el doble que por qué habían gastado pero eso es lo de miedo si me veo bien pa no, no le gusta no le gusta el peinado no hombre, he pagado toda la mañana ahí gaste 300 dólares oro por este peinado 300 dólares por eso si, pero ahorita que son 300 dólares para mí yo sé, pero mire el peinado y el camino le han hecho un reto con zig zag no, es que yo le dije no, por eso para que aguante pasara más tiempo porque dígame un camino recto y ligerito llega pero aquí mi camino es delicado con zig zag y todo pues sí, pero y son 300 dólares para mí pues porque soy el dueño de todo esto todo esto y usted también es la dueña mi amor y nuestro próximo heredero que pues él va el heredero de todo de todo esto pues yo me siento bien yo me siento bien no sé pero me gusta la vida de 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 tener dinero no sé pero no te preocupes aunque las mujeres me sigan las mujeres digan vente para acá papito yo no, yo no yo voy a ser fiel te estabas burlando mi peinado me van a salir voy a salir me van a salir mujeres a no hombre es fiel si hay para allá si lo venían hay que hacerle burlado tal vez ay usted se está burlando de mí va es que es mía bien feo no hombre no me diga eso Diana y entonces todas las mujeres de eso es de ella no son bromas son bromas ay sí entonces sí me quiero es que sí sabe que yo sueño no sé pero a la niña si quiero peinarla o al niño no hombre usted a ella yo la voy a peinar lo que pasa es que a usted le da envidia que la vean así que me vean a mi guapo toda la vida pues no te preocupes yo no bueno que sí es envidia no te preocupes yo no le hago casas gracias 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 bueno pues la verdad no sé que tenés pensado hacer el día de hoy no sé si vamos al cine a ver una película o nos quedamos en casa disfrutando un poquito del dinero no sé cualquier cosa que quiera yo no sé usted usted elija el lugar por fin por dinero no se preocupen aquí yo puedo decirle a los mozos que trabajen yo les pago pero si usted para que va a andar trabajando no es el dueño pues lo que pasa es que les quiero aumentar el sueldo también a ellos si sería bueno porque yo fui pobre un tiempo y entonces puede ser lo que cuesta ganar y a carmelio no no se dice usted va ese carmelio esta de ayer y me la puedes quitar me la puedes quitar se lo puede quitar toda ya vas a ver vamos lo mejor de todos modos vamos a disfrutar del dinero que nosotros tenemos no puedo creer cuando escucho la hablarita me vengo y solo para venir a escuchar eso primero se burlo en la propia cara de él por ese peinado como que es la mbevaca recién paría segundo 300 dólares por ese peinado que pagó más la Olga cuando fue aquí a ver al veterinario no hombre quiero decir al zoológico no hay donde se hagan los peinados pues pero le robó la hacienda a don varela a don carmel que es guapo ya más descarado ese indio y como que es pistón mal hecho no tiene cara cuadrada tiene porque le valió haberle robado es no pero en este caso yo lo que voy a hacer no ser chambroso pero voy a andarle comunicando todavía para que vea hasta va a pagar a mi machi si le va a dar propiedad a la tienda algo una como para que algunas para que los que hay para Me le voy a decir que soy la María, la quiero ver si todavía la quieren. ¡Ay, rebecito! Ya es hora de levantarnos. Mi amor, ya me cosiste el café. Ya te lo voy a ir a coser, esperaste. ¡Ay, mamacita! ¿Te gusta dormir conmigo, mamá? ¡Sí! ¡Yo sabía! La perdón, mamá. Yo te perdono, mi chocolatito. Usted no me dice chocolatito, usted me dice mi churrito. Mi churrito de Santo Domingo mezclado con el chocolatito. ¡Ay, Mariela! ¡Ay, Mariela! ¡Ay, Mariela! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pues? ¿No me echa la pierna? No me echa la pierna, pues. ¡Juan, quítese! ¡Juan, quítese! ¡Juan! ¡Juan! Pero me deja vivir en paz. ¡Juan! Ya son las... Ya de mañana, ve, ya están tan solazos. No, quiero ver el pal de... ¡Ay! ¡Levántese ya, hombre! ¡Puchica! Ya me cayó mal, perro toro. Voy por allá. Lo veo dormido. ¡Ay, fue la mañana! ¡Levántese ya, hombre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esos ánimos! ¡No! ¡Hoy se anda tirado ya! ¡Hoy se anda tirado! ¡No! 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 ¡Que chumbre! ¡Que chumbre! Yo no café quería, pues. No, a ti, pues, duelen. ¡No! ¡Estás despierto! Está bien, está bien. Quiero saber. Mi chocolate. ¡Mmm! Mi chocolate. ¡Mmm! ¡Vámonos ya, hombre! ¡Mmm! ¡Está limpianto! No te vas a levantar. ¡Ay! ¡Déjame! ¡Déjame pegando! ¡Levante, hombre! ¡Gramputica! ¡Déjame pegando! Ya me cayó mal, ya ve Cuente consumo Esto es demasiado, ya Ya esta es Última vez Para la próxima, si Si es que hay próxima Me voy a pegar Una cincha siada para que se componga Con gato ya dijo a buscar, verdad Si, vamos a buscar Vamos a estar aquí Ay, la durita Que de aquí Ni que fuera Corazoncito, mi amor Bebé, donde estas Ni que fuera de esas animaditas Mi oluguita Ni que fuera londrita Pero lo vamos a buscar Y lo vamos a encontrar Algún día Popea un gran grito El día que lo vea ¿Cómo le va a decir a usted? Papi Y yo Amor mío No, usted no Amor Aquí estoy Así le voy a decir yo Tal vez Creo que él Pensara en mí Tal vez Él con el montón De chimpayate De hijos De todos Nietos Y sabes Con cuantas mujeres Y yo decía Él me era fiel Él cuando estuvo conmigo Ni volteaba a ver a otra muchacha ¿Y si tengo más hermanos? ¡Aaah! No sé que él se habrá ¿Dónde estás, corazón? No estará ahí No andará en medio de ese saco Y el cielo No andará en medio de esa sacatera Ay, ni que fuera Ni que fuera Baja El del circo El del circo El del circo El del circo